Continuamos recorriendo y conociendo más sobre el circuito turístico que tiene el departamento de Oruro. Nuestro próximo destino, el Parque Nacional Zahama. En el extremo occidental del altiplano resalta el Parque Nacional Zahama, la montaña más alta de Bolivia, que se ha convertido en un destino turístico muy apetecido para el andinismo. Nuestra primera parada la realizamos en el Ecoalbergue Tomarapi, que se encuentra en la comunidad Zahama y es un emprendimiento comunitario. Cuenta con servicio de hospedaje y restaurante, además de un centro de camélidos y sala de usos múltiples, lugares representativos de la comunidad donde también realizan tejidos a telar de diferentes prendas, todas ellas con lana de alpaca. Mi nombre es Javier Guarachimarca. Nos encontramos justamente en el Parque Nacional Zahama, en el municipio cultural de Carangas, en la comunidad zunita de Choquemarca. Justamente estamos en el emprendimiento comunitario, ecoturismo comunitario Tomarapi. Acá estamos trabajando más de 15 años, tenemos servicio de alimentación, hospedaje. En el hospedaje tenemos 11 habitaciones, todos con baño privado, agua caliente y calefacción. Tenemos una capacidad para 28 personas que podemos hospedar a la noche. En el área del restaurante tenemos para 45 comensales. Y ofrecemos comida típica, nacional y comida vegetariana, también al pedido del cliente. Entonces desde 2003 estamos trabajando aquí, prestando los servicios a los visitantes. El emprendimiento caracteriza ser un emprendimiento comunitario. Este emprendimiento es de la comunidad y con el objetivo de proteger los recursos naturales y también generar empleo en la comunidad. Así disminuir la migración de los jóvenes. Y porque nosotros acá vivimos solo del camélido, entonces incorporamos en las actividades turísticas. Esto es la vestimenta de la cultura aymara. Está hecho el pantalón de la fibra de alpaca y en un chalequito que es tejido, todo es de la alpaca, un sombrito de oveja. Esta es la vestimenta de la cultura aymara. En este pueblito tenemos la iglesia colonial Tomarapi. Entonces vamos a poder visitar, que tiene el valor patrimonial que tiene esta iglesia colonial. Esta es la iglesia de Tomarapi. Está construida en el año 1891. Es de Virgen de Rosario. Entonces acá hacían fiesta, pero ahora ya no se hace la fiesta. Más o menos en 1980 es la última fiesta que ha habido. Entonces acá se está restaurando, se está manteniendo, por ejemplo, el techo. Es todo natural de esa época. Está usado el paja brava. Está sostenido por madera, que es la queñua, con cueros de la llama. Bueno, en la pintura también han utilizado vegetales. Son, por ejemplo, está utilizada la leña, está utilizado el airampo y así, ¿no? ¿Para hacer los colores? Sí, para hacer los colores. Son de esa época. También la comunidad lo cuidamos, lo restauramos. Pero estos últimos años ha habido dos apoyos. En el año 1997 y en 2010 se ha restaurado la última. Todas las iglesias que había en esta región han sido a un lado. Y han descuidado y se han caído algunos, ¿no? Pero nosotros acá estamos cuidando, siempre estamos atentos, porque antes de la lluvia nosotros hacemos la restauración, el techo más que todo, ¿no? Después de la lluvia también, ¿no? Sí, Virgen del Rosario, por ejemplo, la primera semana de cada mes de octubre que ya hacían fiestas, ¿no? Esta es la llama de la raza cara. La raza cara casi no se aprovecha mucho de la lana. Es muy poco, ¿no? Porque la cara siempre lleva, puede ser de dos colores, tres colores, la llama. Solo lleva buena cara. Esta es la vicuña que estábamos viendo en la fotografía. Claro, su lana es muy fina y muy cortito, ¿no? Y otro es la alpaca, porque en la comunidad de acá donde vivimos, tenemos un 80% la alpaca, o sea, más criamos la alpaca, ¿no? Nosotros ya vamos a empezar, este mes de octubre ya vamos a empezar a sacar la lana, ¿no? Entonces vamos a trabajar bastante en nuestras casas, ¿no? Este es un telar hecho por los artesanos, está hecho de quenva y el telar para hacer tejidos, podemos hacer mantillas, chalinas, diferentes tejidos. Este telar lleva cuatro pedales y estos son los colores naturales, ¿no? Entonces van trabajando, entonces puede tomar varios días, digamos, hacer este tejido. Este es un telar, se llama telar a pared, más lo trabajan las señoras, lo hacen aquí como pistallas, como taris. En acá es muy resaltante, hacen con diseños, figuras, pueden sacar animales, flores. Entonces el principal lo que trabaja es esto, ¿no? Es un hueso que sacan parte de la llama, ¿no? Ahora vamos a poder ver el proceso del hilado. Bueno, aquí la compañera está hilando, es la roica, ¿no? Bueno, nosotros estos realizamos este hilado cuando nosotros vamos con nuestras alpacas, con nuestras llamas y hacemos el hilado, el trabajo. Una vez que hemos hilado, tienen que juntarse dos hilos, dos hilos están juntados, eso ya es para torcer. Entonces este torcido también se realiza de esta manera, con la roica. Una vez que ya tengamos el torcido, después ya elaboramos los tejidos. Estas prendas están exponidas aquí en nuestro ecoalbergue y los visitantes que nos vienen se llevan de recuerdo. Es 100% alpaca y con colores naturales. También hay colores teñidos y con diferentes figuras, diseños. Es 100% alpaca. Este es este tejido con lana de vicuña. O sea, nosotros, esto se aprovecha. En el campo, las familias encuentran, cuando ataca, digamos, a la vicuña del puma, entonces se rescata, digamos, un pedazo de cuero y las familias van hilando, van sacando así pequeñas prendas. Van aprovechando de esa manera. Es muy fina la vicuña. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Eliseo Álvarez. Soy de la Comunidad de Zahama, Presidente de Turismo de la Organización de Tata Zahama. Nos encontramos en los Géiseres, también llamados los Guayaqueris, en Aymara, que significa en español agua hirviendo. Estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos encontramos en el corazón del Parque Nacional Zahama, que es una de las primeras áreas protegidas de Bolivia, de las 22 áreas. Y uno de los fuertes potenciales que tenemos en esta zona son estos atractivos que tenemos los Géiseres. Son unos fuentes hirviendos que suponemos que hay un volcán activo, principalmente quizás sea del Parinacota. Entonces son venas que van captando a esta zona, van llegando. Hay meses que se van activando, hay meses otros que van bajando su presión y hay otros. Y eso es muy bueno también que son muy llamados por los visitantes, por los turistas, son muy requeridos. Porque en estas alturas no se encuentra, es el único que se encuentra en toda esta región, estas puentes de los Géiseres. Son muy principales y al mismo tiempo también tienen minerales como el azufre. Entonces contienen mucho mineral y se pueden hacer unos vapores naturales que ayudan muy bien a la piel, para fortalecer los poros. Todo esto, entonces son muy atractivos. Por eso invitamos a todos los extranjeros, nacionales, bolivianos que vengan a visitarnos lo que son el Parque Nacional Sahama y principalmente los Géiseres. Tenemos aquí alrededor de 130 pozos en todo este sector. Como les digo, hay algunos que se van activando en algunos meses. Un poco más, han llegado algunos a 10 metros, algunos a unos 8 metros, pero en épocas como noviembre, diciembre, suponemos que en esa época está un poco más el calentamiento de la tierra y todo eso. Por eso en esa época algunos empiezan a explorar, explotar un poco más fuerte, más alto. Y después enero, febrero, marzo, como es época de lluvia, baja también un poco y hay veces junio, julio también se activa. No son tan permanentes, se van, cada tiempo van rotando, algunos van apagándose, algunos fuertes van saltando. Quedan todos invitados a que vengan a conocer lo que es la zona de los Géiseres. Como les digo, los guayakeris, a conocer estas vertientes que son muy naturales y que son muy cristalinas, ¿no? Las aguas son cristalinas. Al mismo tiempo también, como verán, aquí estamos haciendo cocer huevos. En 10 minutos el huevo pasa y en 15 minutos el huevo está duro. Entonces también es otra cosa que los visitantes se vienen a alimentarse un poco también aprovechando de lo que son las aguas sirviendo. Tenemos un promedio, estamos hablando en época normal, ahora con la pandemia estamos recuperando, pero más antes teníamos un promedio de 10 turistas por día que venían por aquí. Y bueno, solamente de momento se hace un cobro lo que es el parque a nacionales 30 bolivianos y a extranjeros 100 bolivianos. Nos encontramos en el parque nacional Sahama y principalmente en los bosques de Queño. El parque nacional Sahama fue creado en 1939 por un decreto supremo y en 1945 por un decreto ley y principalmente fue creado por estos bosques de Queño. Estos son el árbol que su crecimiento es muy lento. Estos están desde los 4.000 metros hasta los 5.400 metros en ese nivel de altura. Se dice que estos bosques estarían en los bosques más altos del mundo. Y como verán esta Queño su crecimiento es muy lento, un centímetro por año. Y verán esta Queño que tiene más o menos como 7 metros, ¿cuántos años tendrá? Es muy importante porque en aquellas épocas antes de 1939 había una tala muy indiscriminada de toda esta zona. Principalmente hacían carbón. Todas estas zonas de los bosques eran como una ciudad en la noche y empezaban a quemar y hacían carbones. Incluso se dice que este carbón llevaban para funcionar los trenes de Uyuni, Potosí. También llevaban hacia Perú y hacia Chile el carbón. De manera clandestina sacaban los antepasados y llevaban para eso. Entonces de ahí el gobierno ha lanzado una norma para proteger estos bosques de Queño. Y de ahí para adelante ahora se mantiene, se cuida, se protege como área protegida. Y siempre los habitantes ya empezamos a conservar, a proteger. Y por eso se está reforestando ahora un poco más lo que serían los Queñuales. Bueno, también esta parte, digamos, aquí de la capa que sería, es un mate tradicional que consumían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y que en la actualidad poco se está utilizando, pero es muy bueno, ¿no? También algunos de nuestros comunarios siguen utilizando, pero la Queñua seca ya, ¿no? Como combustible para hacer cocer el pan, para el horno. También se utiliza para hacer cocer la comida. Es muy, muy, muy bueno esta Queñua seca, pero la seca no ya, la verde. También a los visitantes, a los turistas extranjeros, nacionales, les encanta ver este tipo de árboles que no lo han visto, ¿no? Su nombre científico es la polilepis tarapacana, ¿no? Eso es el nombre científico. Y dentro de eso siempre están asociados algunas plantas que están siempre juntos, como esta es la añahuaya, ¿no? Invitamos a todos nuestros visitantes extranjeros y nacionales que puedan ver esa riqueza de la flora que tenemos muy importante aquí en el Parque Nacional Sahama. Están bienvenidos, nosotros les acogiremos, les recibiremos. Y también les estaremos siempre guiando, explicándolos de todo lo que son los bosques de Queñua. A través de los viejos nosotros escuchamos el sonido de los pájaros y pájaros que suena como la frota de la música. Entonces cada música tiene significado chimbisura. Es decir, es el que nos acompañe. Música Si es muy difícil. Es decir, es que incluso si está demasiado bien, hay una gran cantidad de世界 de la música. Opa, y no les gusta el mundo. Opa, y no les gusta el mundo. Opa, y no les gusta la música. Nuestra gente tiene que ser muy difícil. Y no les gusta el mundo. Y no les gusta una vez que suscríbete. Opa, y no les gusta la música. Nos vemos en otra parte, cuando nos vemos en el próximo video. ¿Hasta la música? Primeramente estamos en la población de Zahama, a una altura de 6.542 sobre el nivel del mar. Mi nombre es Susy Lidia Mamani Moyo. Lo que hoy quiero mostrarles es el emprendimiento que tenemos de la población de Zahama, emprendimiento y atinuta. Todo esto es con el fin de poder tener un ingreso para nuestra población de Zahama, para poder acoger a nuestros visitantes del extranjero, también como estudiantes de universidades. Y también quisiera mostrarles nuestro emprendimiento que tenemos para acoger a nuestros visitantes, sería nuestro museo, les invito a poder verlo. Esto es nuestro museo por los animales de secos que tenemos acá en nuestro museo. Estos animales tenemos aquí en la población de Zahama, son el puma, tenemos la llama de secada, después la vicuña, el avestruz. También tenemos el cóndor, que hoy en día un poco ya está en extensión, nuestro animal que es el cóndor. Eso es lo que tenemos acá en nuestro museo. Museo. Acá en nuestro emprendimiento tenemos nuestros alojamientos, que tenemos camas, son tres camas, tiene baño. También tenemos en el tema de alimentación comedor, donde podemos dar todo el servicio de alimentación a nuestros visitantes. También quiero mostrarles esta área, que es sala de computación para nuestros estudiantes que nos visitan, que puedan sacar algunas informaciones o algunos trabajos que tiene también el albergue para poder brindar esos servicios al colegio como universidad. Les invito a nuestra población de Zahama, que está en un área, Parque Nacional Zahama. Les doy la bienvenida aquí a los termales de Zahama, Jaluta, Collana. Mi nombre es Inés Álvarez Pacaje, que vivo en las aguas termales. Este es un agua termal natural que cura los atritis. Puede servir como una fisioterapia. Es muy bueno, es calientita, limpia y es todo natural. No tiene ninguna cosa de material artificial. Ahora te puede doler las rodillas, los pies, te hélate. Estás mal, como un reumatismo te da. Tú vienes, haces un tratamiento, te hace muy bien. Igualmente también cuando estás con fiebre o resfriado, también igual las hierbas tomas y te adentras, chao el resfrío. Con eso nosotros en la pandemia hemos combatido mi persona que no he agarrado ninguna enfermedad. El emprendimiento que nació de mi persona era para solo para mis hijos, para hacer un baño que ellos vienen de la ciudad podían bañarse. Con un tiempo que ha habido transcurso, que han ido conociendo muchos, me han hecho alargar, por eso es ya más largo. Entonces siempre yo he ido preguntando a los clientes, quería hacer con cemento, pero ellos dijeron no, tiene que ser todo natural. Puede ser de nuestros abuelos, llevar el ejemplo de nuestros abuelos. Entonces por eso es todo natural. Aproximadamente vienen, casualmente vienen de otros países, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, vienen, ¿no? Sí, ellos vienen. También vienen los hermanos ciclistas de Cochabamba, también motoqueros, vienen. Yo ofrecería, cuanto más ofrezco un plato de charquecán, o bien si quieren hacerse una parrillada, también ofrezco. Hacer que hagan una parrillada, se los hago, cuerto el ganado y les permito que hagan su parrillada, que hagan un día de campo, ¿no? Muchos de la ciudad quieren venir a relajar, entonces también se permite eso. Un cortado de la llama, ¿no? La carne de llama nosotros aquí utilizamos, tanto de alpaca. Somos alpacas tiernitas, utilizamos como de dos, tres años a cuatro años. Son muy suavitas, muy ricas la carne de alpaca. Y ese es muy potencial para la salud natural, hecho en la bracita, el asado, el costillar. Les invito a las personas que puedan pasar al bañario Geluta Collana. Se encuentra aquí al ir al lago de Guañacota. Ahí en mi casa hay un letrero que dice Wari. Ahí es la entrada para el termal natural. El Parque Nacional Sahama es el área protegida más antigua de Bolivia. Tiene un gran potencial de turismo comunitario que acerca a la diversidad de su fauna, a disfrutar de aguas termales, observar geysers o escalar el nevado más alto del país, a una altura de 6.542 metros. Esta área protegida, constituida desde 1939, se encuentra en el departamento de Oruro, aproximadamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar, fronterizo con Chile, en plenos Andes, que se ha convertido en un destino turístico muy apetecido para los amantes del andinismo. Invito a la ciudad de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, todos los nueve departamentos. Quiero que visiten al Parque Nacional Sahama. Aquí nosotros vivimos con la ganadería, vivimos con el turismo y siempre invitamos cordialmente, ¿no? Les recibimos la bienvenida, que nos vaya visitando. En nuestro próximo capítulo continuaremos conociendo sobre los atractivos turísticos con los que cuenta el departamento de Oruro. Visitaremos el municipio de Turco, el pueblo histórico de Zorazora y conoceremos sobre la cultura uruchipaya. ¡Gracias! Con el auspicio de Aduana Nacional Cronómetro Mundial